Esta es tu canción, la escribí para ti Pa' que te haga feliz y que te haga sentir que estoy junto a ti Nuestro amor no es normal, más profundo que el mar Si tuviera que elegir y tener que morir, solo lo haría por ti Porque tú eres un lunar en mi espalda Que aunque no pueda verlo, siempre me acompaña Te amo, te amo Tan fácil decirlo, tan difícil sentirlo Te amo, te amo Fui a escribirte como un vez Cinco palabras que digan Te amo, soy tu papá